Mientras las cárceles están llenas de personas inocentes, entonces ¿para qué sirve una ley tan moderna? El Senado firme instrumentos internacionales que prohíben la tortura. Inclusive han dicho que es tal la gravedad de esa persona que ha firmado aparentemente su acusación por tortura. Que debería salir de inmediato, pero en este país no sucede así. Para acreditar la tortura realmente se pasa por un proceso tortuoso. Entonces, ¿qué es lo que sucede en nuestro país? Nosotras somos mujeres mazatecas de los Ochitlán, de Flores, Magón, Oaxaca. Una comunidad originaria ubicada geográficamente al nor-oriente del estado. Casi en límite es con Puebla y Veracruz. La lengua que predomina en nuestra comunidad es el mazateco. Catavichandini se dice libertad. Y entonces hemos venido a más de ocho horas de viaje porque después de siete años nos dimos cuenta que si bien la comunidad en su lucha y su defensa había arrebatado las primeras libertades que habían lastimado por la prisión que había lastimado y la persecución que había lastimado no solo a siete sino a cuarenta personas. Pero luego la parte que nos acusa, que es por motivos políticos, se hizo poderosa y luego vimos que le resultó fácil corromper a los magistrados y también a los jueces federales quienes en 2015 y 2016 habían dictado amparos razonables, imparciales y en 2020 dictaron amparos ilegales. Y nos dejaron de dar precisamente la protección de la justicia federal. Por eso nosotras vinimos ante este consejo a decirles claramente que sus jueces sí se corrompen. Que lo vimos con nuestros ojos, que lo sentimos, que es el motivo por el cual nuestros presos están todavía encarcelados y que no aceptamos que la respuesta del Consejo de la Judicatura Federal sea nosotros no tenemos la culpa. No, no aceptamos esa respuesta porque sí son responsables. En la medida en que sus reglamentos les obligan de continuo a vigilar y a disciplinar el proceder de sus jueces federales. Es urgente que aparatos, instituciones, dependencias como la que tenemos a nuestra espalda con una vasta y amplia estructura de personal y de presupuesto funcionen para lo que se crearon. Funcionen de manera preventiva, no hasta que les traigan las quejas. Que funcionen de manera preventiva para que generen una cultura en donde los jueces actúen con imparcialidad y todo México seamos beneficiados. No hasta que les traigan plantejas. Porque si no, ¿de qué sirve la inversión de tanto presupuesto humano y material? Si es que no se va a actuar para generar una cultura de prevención en donde la justicia predomine. En esta mañana, juntos, las mujeres y hombres aquí presentes, exigimos que el Consejo de la Judicatura Federal cumpla con sus deberes inscritos, prescritos en sus reglamentos, en sus leyes orgánicas. Que jamás vuelva a decir que no tienen la culpa porque sí, sí son responsables de la prolongación de violaciones de derechos humanos de nuestros presos. Y México está sufriendo. Por eso venimos a reclamar y yo pido en estos momentos libertad libertad para José Luis Ayas Picos, libertad para Alfredo Bolaños Pacheco, libertad para Jaime Betán Susfuentes, libertad para Hermirio Monfila Vendaño, libertad para Fernando Gavito Martínez, libertad para Omar Hugo Morales Álvarez, libertad para Isaías Gallardo Álvarez, libertad libertad para Francisco Durán Ortiz. Libertad. Y hacemos un llamado fuerte a nuestras autoridades locales del Estado de la República de que se trate, Estado de México, Oaxaca, porque no deben hacer oídos sordos. Estamos en México para que la voz sea fuerte, pero nuestros estados, sus gobiernos, sus procuradurías, sus fiscalías, sus tribunales, no dejan de ser responsables y esperemos que en algún momento el destino les enfrente su responsabilidad, porque lo que menos deben hacer en estos casos es cerrar sus oídos ante las violaciones, ante el dolor. ¡Libertad para los presos y las presas políticos del mundo! ¡Libertad! Buenas tardes a todos, compañeros. El día de hoy para nosotros es muy importante estar en este platón, y qué bueno que la sociedad se dé cuenta a través de las redes sociales que hay una resistencia nacional con respecto a los falsos culpables, como una creación del Estado, que entre el Estado más secularizó en su representatividad ejecutiva, en la alternancia política, el Estado se convirtió en más represor. Más represor en nuevas modalidades, no de llevar solo a los presos políticos que defienden sus territorios, que defienden sus recursos naturales, a los activistas, defensores de los derechos humanos, muchos de ellos asesinados, muchos periodistas asesinados sin tener una respuesta. El Consejo de la Judicatura es responsable porque tan solo en el periodo que duró la reforma del sistema penal acusatorio, tuvo un presupuesto por más de 700 mil millones de pesos. Para nosotros era fundamental que en el proceso de la reforma del 18 de junio del 2008, fundamental era que el control de constitucionalidad vía el amparo directo se convirtiera en ese espacio de la última etapa de la solución para poderle dar la libertad a lo que la maquinaria fue fabricando con los delitos de alto impacto, los delitos fabricados cuando llega a la policía, a lo que se llamó la Agencia de Investigación Federal, el AFI, Genaro García Luna. Nosotros como Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, hemos definido que este año es muy importante para lo que se creó y que lo que no se ha querido discutir en el seno de la Cámara de Diputados y en el seno de la Cámara de Senadores, el fracaso del sistema de justicia penal acusatorio, teniendo la facultad constitucional, el Senado de la República, sobre todo por la Estrategia Nacional de Seguridad, por ser los responsables que ratifican el nombramiento de los magistrados y ministros de la Suprema Corte y que en este proceso hubo una gran complicidad por todos los magistrados, por todos los magistrados y posteriores ministros que nombraron Felipe Calderón Hinojosa, pero principalmente Vicente Fox, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, para cerrar cualquier posibilidad de que un falso culpable, un activista, un defensor de los territorios, en el amparo directo pudiera obtener su libertad. Y claro que hay corrupción en el seno del Consejo de la Judicatura, porque el propio Arturo Saldívar Lelo de la Rea encontró y ahorró tan solo por gastos de computadora en un año 700 millones de pesos y por arrendamiento casi 900 millones de pesos. Estamos hablando de 1.700 millones de pesos, 1.700 millones de pesos sin que el exministro Luis María Aguilar fuera llamado a cuentas. Porque Luis María Aguilar tendría que responder cuando el 20 de junio, el 20 de junio del 2016, junto con Roberto Gil Suar, José de Jesús Zambrano, como representantes de uno de los órganos del Estado muy importantes que es el Congreso de la Unión y junto con Enrique Peña Nieto, los tres poderes de la Unión daban la bienvenida al sistema de justicia penal acusatorio cuando ya había miles y miles de falsos culpables en las cárceles del Fuero Común y del Fuero Federal. Nosotros lo que demandamos es precisamente cómo los tribunales colegiados de circuito fueron secuestrados por los gobernadores de cada entidad federativa porque la maquinaria de los delitos del Fuero Común se puso al servicio, al servicio de la corrupción, de las fiscalías, de las detenciones arbitrarias, de la tortura, como gobernadores tan impresentables como fue Enrique Peña Nieto y posteriormente Eruviel Ávila Villegas, por dos casos de mucha trascendencia que muy poco se ha dicho en los últimos años. La condena en el caso Atenco por las mujeres que fueron abusadas, ultrajadas y abusadas sexualmente y que fue condenado el Estado mexicano en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por una represión que encabezó Eduardo Merina Mora, Genaro García Luna siendo presidente de la República, Vicente Fox Quesada y gobernador Enrique Peña Nieto. Eso terminó en una condena en donde la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha exigido que no se puede quedar solo en los policías que ejecutaron y les dieron las órdenes para detener violentamente el caso Atenco. Porque se tendría que procesar penalmente y eso es lo que Andrés Manuel no ha querido profundizar en el proceso de recomendación junto con el ministro de la Corte y los ministros que son afines a Felipe Calderón como Mario Cardo Rebolledo que no han querido ellos que representa a la ala más conservadora y que en el movimiento que hoy en Argentina se revuelve en todo lo que es el cuestionamiento a una tendencia de la derecha que ha secuestrado en los últimos 18 años los tribunales federales que por mucho tiempo fueron la honra y fueron el ejemplo de poder sacar a las personas cuando habían violado sus derechos que antes eran garantías individuales. Nosotros como presunción de inocencia y derechos humanos también vivimos en los penales. Desde los penales no se otorgan los amparos indirectos no obstante que no hay datos suficientes para vincular al proceso. Y en las sentencias ¿cómo es posible que los jueces y los magistrados de los tribunales colegiados en materia penal del segundo circuito no se den cuenta que no hay investigación complementaria? No se den cuenta que los peritajes no representan la principal prueba fundamental porque los tribunales colegiados de circuito en materia penal después de que Luis María Aguilar dijo que estaban operando ya existían operadores ceros el 20 de junio del 2016 Luis María Aguilar se puso de rodillas a Enrique Peña Nieto para que los amparos se negaran a muchos de los falsos culpables que siguen llenando las cárceles en este país. Por eso compañeros es importante que en las redes sociales escuchen cómo en el Estado de México los jueces del fuero común, los tribunales de apelación del fuero común fabrican los delitos el ministerio público y los avala. Por la parte de los tribunales colegiados de circuito se convierten en las oficialías de parte de los gobernadores cuando Arturo Saldívar Lerro de la Rea se comprometió a profundizar la corrupción, el combate a la corrupción y llevar a la cárcel a los jueces corruptos, a los jueces corruptos como Antonio Legorreta que cuando vinimos a poner la denuncia aquí se le perdonó. A Dionisio Pérez Martínez todas las salas del segundo circuito con ser en Toluca y en Nezahualcóyotl están totalmente plagados de la corrupción. En días pasados teníamos discusiones porque el Frente Mexiquense nació por una lucha jurídica, se le ganaron a las hipotecarias y ahora resulta, ahora resulta que el doctor Sody Cuellar y sus abogados, sus jueces abogados en materia civil de los tribunales colegiados del fuero común y los unitarios no quieren aplicar las jurisprudencias de que las hipotecas no se pueden ejecutar por vías donde se reclaman garantías personales y derechos personales como es el juicio ordinario mercantil porque el juicio especial hipotecaria que es de naturaleza civil se legisló hasta el 2021 y cientos de personas utilizando la Guardia Nacional se están desalojando a las personas y si los tribunales colegiados del circuito han resuelto con jurisprudencia que no es posible los desalojos porque los tribunales de Nesa, porque los tribunales de Toluca, porque los tribunales de Maucalpan siguen ordenando los desalojos porque hoy le decimos al doctor Sody Cuellar y le decimos al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal que les hemos ganado y no permitiremos más desalojos como el día de hoy que se rechazó un desalojo totalmente inconstitucional porque también la Suprema Corte emitió una jurisprudencia de que ya no era necesario, ya no era necesario la escrituración para que el adjudicatario tomara posesión, sí, siempre y cuando fueran a la subasta, sí, siempre y cuando se demostrara que se pagara, sí, siempre y cuando ellos hayan estado en la audiencia de remate y qué pasa, los bancos se adjudicaron, aprovecharon esa jurisprudencia, se está aplicando de manera retroactiva y en el Estado de México se le quita a la gente la casa, como dijo Arturo Saldivo Lelo de la Rea en el premio que se dio a los defensores de oficio, dijo sin una mala defensa una mujer pierde su casa, sin una mala defensa o una mala defensa la gente puede perder sus casas pero con una mala defensa se colude los ministerios públicos y peritos y peritos y ministerios públicos y policías y muchos falsos culpables están en la cárcel. Yo fui un falso culpable, cuatro carpetas fabricadas, cuatro carpetas ganadas, somos los precursores de la ley de amnistía con delitos de alto impacto porque a los jueces federales, a los magistrados federales y a los ministros les ha temblado la mano para demostrar que los falsos culpables es una realidad de este país y no vamos a permitir que en la marcha que nosotros tenemos el 8 de febrero no nos reciban tres senadores responsables cómplices de Luis María Aguilar para la consolidación supuesta del sistema penal acusatorio cuando el 20 de junio del 2016, Luis María Aguilar en nombre del Poder Judicial, a nombre de uno de los tres paredes, dijo que se había logrado la instalación del sistema penal acusatorio cuando eso es falso, cuando hay más de 14 mil falsos culpables en las cárceles del Estado de México y que es la única legislación, siendo el promovente el servidor que habla porque desde la cárcel se escribió esa ley de amnistía y no como una ley de amnistía donde Ricardo Monreal, Miguel Ángel Osorio Chong, Eruviel Ávila Villegas y Miguel Ángel Mancera como los tres senadores responsables, Miguel Ángel Chong dos años como gobernador, seis años como secretario porque la Secretaría de Seguridad se convirtió en subsecretaría, Eruviel Ávila Villegas seis años y dos años como gobernador Enrique Peña Nieto y presidente posteriormente y Miguel Ángel Mancera, cuatro años procurador y el resto como jefe de gobierno porque él fue que encabezó la conferencia nacional de procuradores para ir evaluando la formación en la academia de la carrera de lo que sería la certificación constitucional. Presunción de inocencia ha logrado 312 libertades en el Estado de México. Presunción de inocencia demostró que el fondo de apartaciones a la seguridad pública por 7 mil millones de pesos. La ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública mandató a formar academias e instituciones para evitar lo que vemos nosotros ahí, para evitar la represión hacia el pueblo, para evitar que un policía te detuviera, para evitar la muerte de la mujer hondureña en Tulum, para evitar la muerte de Benito Rivers en Cautitlán, Iscali y para evitar miles de compañeros y familias que viven la loza de sentencias. En esos 312 hemos demostrado que también el sistema penal acusatorio en la ejecución de penas no funciona. Y los jueces federales, ¿qué hacen? Se cruzan de brazos, se cruzan de brazos para no darle la libertad a una persona que la sociedad lo ha perdonado a través de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que es una ley que no permite las penas largas porque es contraria a la reinserción. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hemos pedido en cantidad de veces una audiencia al presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar Ledo de la Rea, porque Arturo Saldívar Ledo de la Rea, cuando estuvimos nosotros en el Senado de la República, nosotros fuimos parte cuando presentó su ponencia para ser electo senador, para ser electo, perdón, ministro de la Corte y nosotros elaboramos el dictamen. Arturo Saldívar Ledo de la Rea confronta un gran poder conservador adentro del poder judicial federal. Uno de ellos, Mario Pardo Rebolledo y el otro, José María, Luis María Aguilar, que fue el que se puso de rodillas con Enrique Peña Nieto, estando en el monumento de los niños héroes, porque estando en prisión nosotros estábamos viendo la farsa de la noche del 18 de junio de 2016, cuando dicen que entraba en todo este país el Código Nacional de Procedimientos Penales y el nuevo sistema penal acusatorio. Es decir, nos dormíamos con un sistema y México ya habría justicia. Por lo tanto, compañeros, damos nuestra solidaridad y nuestra firma al documento que entrega hoy la Liga Mexicana de los Derechos Humanos y a través de las redes sociales los invitamos a la primera marcha nacional para salvar y dar la libertad a los falsos culpables por delitos de alto impacto a nivel del sistema federal y del fuero común. Y también es la primera marcha de muchas marchas que habrán de concluir cuando tengan que tentenciar al secuestrador, al asesino, al narcotraficante llamado Genaro García Luna, porque habríamos de abrir un espacio y un proceso contra Felipe Calderón y todos los ministros que avalaron la fabricación de las carpetas a nivel de amparo directo que no han tenido muchos falsos culpables, que era lo que antes significaba el Poder Judicial, las sentencias absolutorias por delitos que no se han cometido. Muchas gracias. ¡Viva el Frente Mexiquense! ¡Viva! ¡Viva presunción de inocencia! ¡Viva! ¡Viva! Muchas gracias.